Bueno, vamos a ahondar más en esta información que viene adelantada a Teo sobre la reunión que tuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con los diferentes líderes de la Unión Europea. Esto fue en la cumbre de Bruselas y le pidió principalmente dos cosas. En primer lugar, que se apure, que se apresure el envío de armas o que en realidad se apruebe el envío de armas a Ucrania para contrarrestar los efectos de la guerra en el país, no solo para hacer frente, sino también para reconquistar diferentes territorios ucranianos. Y también, en segundo lugar, presionó para obtener una membresía de la Unión Europea para su país. Esto fue lo que se conoció en las últimas horas. Como ven en pantalla, estuvieron presentes diferentes mandatarios de la Unión Europea y el presidente Volodymyr Zelensky que posó con estos líderes para una foto grupal. Esto al margen de la cumbre en Bruselas. Lo que se conoció y lo que trascendió es que presionó a los líderes europeos para obtener más armas para luchar contra Rusia y un inicio rápido también de las conversaciones para la membresía. Y si bien es probable que Zelensky no se vaya con promesas específicas, que no surja de esta reunión alguna confirmación respecto a estas cuestiones, principalmente por el envío de aviones de combate y misiles de largo alcance, bueno, la visita le da una oportunidad y es un buen contexto, una buena oportunidad para Ucrania para presentar su caso en persona. Sobre la cuestión de unirse a la Unión Europea, los funcionarios ucranianos están presionando para que se lleven a cabo conversaciones de membresía. Esto va a ser dentro de unos meses, por lo menos es lo que dijeron hace algunas horas nada más, después de esta cumbre. Y lo cierto es que esta imagen recorrió el mundo, ¿no? Zelensky parado en el medio de esta foto grupal con los líderes y los mandatarios más influyentes de la Unión Europea.